El extraño Nissan Juve El Nissan Juve sigue causando mucha curiosidad y cuesta creer que tiene varios años en el mercado. La marca japonesa no quiere dejar que su vistoso crossover pase de moda y por ello anuncia la segunda generación de este modelo que mantiene aspectos claves pero con un estilo más sofisticado y mejoras en todos sus apartados. En vez de adaptar el Nissan Juve a su lenguaje de diseño, lo que hizo el fabricante fue integrar su estilo corporativo a este simpático modelo, dando como resultado un crossover más grande e imponente pero que mantiene su personalidad única. Ahora mide 4,21 metros de longitud, 1,80 metros de ancho y 1,60 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 2,64 metros. Con ese notable incremento en sus dimensiones, la casa japonesa señala que el nuevo Juve es más amplio que su antecesor, brindando más espacio para los pasajeros en la parte posterior y un baúl con 420 litros de capacidad, es decir, 20% más. Aún así, el nuevo modelo es 23 kilos más ligero que el anterior, gracias a la optimización de varios componentes. En su interior nos encontramos con la interfaz Nissan Connect con pantalla de 8 pulgadas, desde la cual se pueden gestionar diversas funciones. También estarán presentes varias ayudas de manejo, como frenado de emergencia, asistente de mantenimiento en el carril y monitoreo de punto ciego, entre otros. Pero lo más notable es la posibilidad de contar con el asistente de conducción autónoma Nissan Propilot. Construido en la planta de Sunderland, Reino Unido, sobre la nueva plataforma CMFB de la alianza Nissan-Renao-Mitsubishi, el nuevo Nissan Juve se ofrecerán 11 colores para la carrocería y la posibilidad de que el techo vaya pintado en un color de contraste. Asimismo, habrá tres tamaños de rines, de 16, 17 o 19 pulgadas, y la posibilidad de tener un aspecto más deportivo con el paquete estético en design. Por lo pronto, se ofrecerá en el mercado europeo con un motor turbo de 3 cilindros y 1 litro, que entrega 117 caballos de potencia y 180 Nm de torque, pero con la función overtorque aumenta hasta 200 Nm durante un tiempo limitado. Va acoplado a una caja mecánica de 6 cambios o una automática de doble embrague y 7 marchas con levas de cambio en el volante, con la cual acelera de 0 a 100 km por hora en 11,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km por hora. ¿Qué les parece el nuevo Juve? ¿Les gustaría verlo pronto en Colombia? Déjenos todos sus comentarios al final de este video. Y recuerden, no olviden visitar nuestro portal autosdeprimera.com para que estén enterados de todas las novedades nacionales e internacionales. ¡Suscríbete al canal!